Por cualidad, contigo quiero escaparme El sabor de tus labios tienen una magia tan interesante Sé que me piensas por tu mirada con desvelo Permítame otra noche intensa Que nos volvamos locos, 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 locos los dos Me estoy muriendo, vacunizando a fuego lento Por vaivén que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me están acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Tú me aceleras, me desesperas Es tu historia como de una novela, mi centinela Tú y ella nos asustamos desde la escuela Yo la beso en el cuello y rápido se revela Me prende, con brazo se me enciende Cuando estamos bailando la mira y me entiende Ella es loca conmigo porque yo soy el que la atiende Cuando estamos solos se quita la rapa y me se prende Rápida como vale en el cuarto mi acorrala Se excita y pone cara de mala Me tira, me jala encima de mi respala Empezamos en el cuarto, terminamos en la sala Me estoy muriendo Me estoy muriendo, batalizando a fuego lento Por un baile que trae tu cuerpo que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos que me están acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado El corazón acelerado Uno y dos lo entendemos Bebé Ustedes no tienen idea Cuando bebe me grajea Con el corazón acelerado y me culea Casi nunca me pelea No por ella lo que sea Fuera de liga cuando prende la polea Viva conmigo un paseo Me llena de deseo Guerra de cariño Y de besos un copardeo Ella es mi diosa del Olimpo Yo es su prometeo Solana miro bailando Y el pensamiento la leo Tienes que verme, mata Su estilo me mata Me encanta como me encanta Ella es la dueña de mi plata Cuando vamos a la playa Hacemos una fogata Y una y otra vez me remata No importa la edad Contigo quiero escaparme El sabor de tus labios Tienen una magia tan interesante Sé que me piensas Ver tu mirada con el pelo Permítame otra noche intensa Y nos volvamos locos Locos, 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 los dos Me estoy muriendo Vagonizando a fuego lento Por el vibe que trae tu cuerpo Que me tiene acelerado El corazón acelerado Quisiera devolver el tiempo Para grabar tus movimientos Que me traen acelerado El corazón acelerado Suelto El corazón acelerado Te quiero confesar algo Cuando te veo Ataca la ciudad Me da de cara frío No quiero la trilogía Eres profundo